La sequedad de un río en Ciudad Neily hacía que una tortuga lagarto muriera lentamente, pues no tenía agua ni se acercaban los animales de los que se alimenta. Es así como una ciudadana a buen corazón llamó a la delegación de la Fuerza Pública de ese sector y pidió ayuda para que la rescataran de la muerte. Sin dudarlo, los oficiales de la delegación llegaron hasta el río seco por el clima. La tomaron con cautela para evitar un mordisco, pues suele ser agresiva, y consultaron con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. La tortuga estaba en buenas condiciones de salud y por orientación de los profesionales del SINAC la llevaron a un riachuelo detrás de la delegación. De inmediato, la tortuga nadó, se sumergió y volvió a salir. Como agradecimiento, la buena fortuna de haberse encontrado con los policías y el buen corazón de la vecina que la vio luchar por su vida. La tortuga lagarto mantiene su mayor actividad durante las noches y debe permanecer en el fondo de pozas, riachuelos o ríos para cazar su comida. Su nombre científico es Chelidra serpentina y es una especie omnívora. Come insectos, cangrejos, camarones, lombrices, caracoles, gusanos, esponjas de agua dulce, ranas, peces, sapos, salamandras, serpientes, aves y mamíferos pequeños, así como algas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!